Hoy, por cierto, el Movimiento Ciudadano lanzó una propuesta para construir un proyecto opositor para ganar la presidencia en 2018. El coordinador del movimiento, Dante Delgado, dijo que si es posible ganarle al PRI y al PAN, sí se anteponen los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, Enrique Alfaro, el presidente municipal de Guadalajara, propuso convocar a todas las fuerzas opositoras, incluyendo a los abanderados del PAN, para diseñar un futuro gobierno de coalición. Alfaro pidió diseñar un proyecto político antes de definir a un candidato.